¿Quién es? ¡Aquí! 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 La creatividad está por encima de todo lo material y felicito a cada uno de los que han participado en este proyecto porque está ahí marcado su sello, su creatividad y sus ganas por hacer las cosas. A medida que fue avanzando la conversación y el taller, me sentí muy a gusto. Los chavos bien con la atención y aunque pertencían de repente a otras carreras tras ramas, no dejaron de tener atención y sobre todo de preguntar, de participar y eso es una gran satisfacción para un servidor. ¡Aquí! 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 ¡Aquí!